Hola, perdona tío, ¿qué estás escuchando? ¿Perdón? ¿Qué estás escuchando? Gemidos de tortuga ¿Listo? Encantado tío, lo haces tío Un lugar me escribió el otro día, me dijo que viniese a la tienda de Preciados a pillar camiseta, pantalón y zapatillas Todo gratis, para mí, para escoger Me he cogido al mejor personal super que hay en España Y vamos para adentro Vengo con Dumas, que es mi guajaspaldas ahora Antiguo trabajador de Fútlugger y que no ha visitado a su gente de hace años No, mentira, mentira Te están echando la bronca con eso Sí, me han echado la bronca, pero sí que suelo visitar Sí que suelo visitar, mira, ahí está Neury El tigre, el tigre Pero tú trabajabas en este, ¿no? Yo trabajaba en este Fútlugger, bro Qué locura Es posible que yo venía a Madrid cuando yo no era nada Cien por cien Y te he visto cien por cien No, cien por cien Cien por cien Qué locura, tío, porque siempre entraba este Segurísimo De hecho, a lo mejor hasta te he vendido un limpiador Puede ser Y un pack de calcetines Puede ser, seguramente Seguramente Pues ya estoy trabajando, bro, ya me están explotando Ya, ya le están diciendo, estamos yendo para arriba Y dicen, porfa, pide arriba no sé, no sé cuánto, tío Vale, vamos a por los pantalones Creo que, porque yo de pantalones cortos soy muy limitado, no me gusta casi nada Pero ahora que estoy entrenando con el gimnasio, un poquito de pierna, cardio, tal Creo que unos de básquet para el gimnasio me rentan, tío Así que vamos al lío Vamos a la parte de arriba House of Hoops La casa de los canastones, aros, anillos Y es acá, me cuidado porque para entrenar también para el gym ¿Patrocinan Wish ahora a los Lakers? Sí, tío La NBA nunca ha llevado logos y desde hace dos años metieron patrocinios Pero en pequeñitos Pero mola porque son muy pequeñitos Y mantienen los colores, ¿no? Que yo sepa que no estoy... Y mantienen los colores Solo se puede comprar las camisetas de los patrocinios en el campo Que yo sepa, no se puede comprar en ningún otro lado Entonces se mueve la meta Hostia Dos pantalones de básquet para seleccionar Primero, lo de los Nets Brooklyn Nets Brooklyn Brooklyn Nets Efectivamente, el colorcito es muy bonito, ¿eh? Mi look y tal, Anteto, un poquito El color es muy bonito A mí me parece que el color mola así A ver, luego esta talla A ti no te cabe ni el nabo de cada día A ver, el verdecito está guapo También te sales un poco de lo fácil, ¿no? Exacto Si no, puedes coger esto Y poner el alfa Y bailarte unos denbows Pongo, pongo esto Esta camiseta La gorra roja con el casco encima, ¿sabes? Pero un poco Si te pillas ese outfit Te lo juro Te lo juro es que no sé lo que quieras, bro Lo que quieras A mí esta talla me parece que es tu talla Sí ¿La pruebo o yo creo que me la llevo de buena? Eh... Yo diría que es una M Me la llevo de buena, ¿no? O sea, si quieres pruébatelo Para ver cómo te quedan No, no, me la llevo de buena, tío Cuidado con esta camiseta verde También mola, ¿eh? Cuidado porque Para el hijo que vamos a tener Mijail y yo Tiene su punto, ¿eh? Esta me gusta, tío Esta me gusta, tío Oye, esta azulita, ¿sabes? Rollo más veranito, tal Esta, obviamente, la panda Esto se venderá a saco, tío 100% Encima hay gente que le mola Que los niños lleven como Vayan Y su drip Hostia, es la pobre Esta es la que llevaba el otro día, cabrón Mira las tiene, tío, estas Es más, dijo Puso en su historia Unboxing de algo increíble, tal Directo ya Entras ya Unboxing De parte de arriba he visto Esta hoodie, tío Que está muy guapa Tiene su puntito antiguo Su puntito vintage Lo que pasa es que Solo quedan dos tallas Quedan la S y la M Obviamente no es mi talla Pero, tío Están después Son 45 pavos Estaban hasta 70 Así que es buena opción En caso de que tenga esa talla Para pillarla Pero por aquí tenemos La misma en negra Que es una sudadera Que se cree a dar uso Con lo de la manguita También aquí de abajo Y creo que Parte de arriba Me voy a llevar esta Porque de manga corta Ya sé que soy muy especial Así que yo creo que Le meteré esta sudadera Que se le va a dar uso En este caso en invierno Obviamente Así que en principio Creo que me llevo esta Está guapa Para el Nilsson Para el Nilsson Nil, bro Butan Clan El Nil no había ni nacido Yo creo Cuando Ni es del año Ni es del 98 Ni es del 98 Bueno, sí Butan Clan ya existía Los escuchaba con dos años Qué locura Vamos a probarlo A ver qué tal El color bastante O sea, me gusta bastante Como dice Misho Se parecen bastante a las Travis Tallas un poquito pequeñas, ¿no? Pero... Si tallas muy pequeñas, tío Normalmente Tienen pequeñas Sí, pero van bien Van bien Es que al lado de la saltación Se vea rarísimo A ver el espejo Están bien, tío Están bien Ten en cuenta que Tiene que ir cómoda, tío O sea, si no te va... O sea, muy cómodo Lo que pasa es que A mí es que la Dan No me gusta con cortos, tío A mí la Dan Me gusta que tape, ¿sabes? Sí, que tape Con el largo Pero igualmente Me la pongo para verano A ti no me voy a poner con largo Sí, porque me gusta mucho la Dan Con largo, tío Que tape Así que... Zapatilla lista Al día Ready Suaderita La básica negra que he encontrado Como rollo vintage Me gusta Me gusta más la azul Que he enseñado Pero, bueno No hay a mi talla Lo que hay Así que selecciona esta En L Te da mucho gusto en invierno Es típica Que siempre te gusta ponértela, tío Básica Pega con todo Exacto Exacto, tío Mola mucho Tiene ese rollo vintage Un poco Segundo Contarcito Para estar tranquilo en verano Tanto para entrenar Como para estar por casita De modo salí a comprar Al Carrefour Unos huevos Para hacerte Buena proteína, ¿no? Misho Sí, buena proteína Grasa Y por último Que no sé dónde están ¡Uuua! Espectacular Aquí las tenemos Es que, tío Es que me iba a venir a trabajar FullLooker, tío Es lo que iba a hacer Pero deberías A currar aquí, ¿eh? Es que te digo, chavales Durante un día trabajando en FullLooker Ese buen vídeo Y puede salir un vídeo de ahí FullLooker Quien esté viendo esto de marketing y tal Un día trabaja Bueno, un día no Rollo Bueno, muchas gracias FullLooker Por esta comida también Que han abierto un nuevo servicio De comida FullLooker Foods FullLooker Foods Y nada Un poquito de sandwich Un huevecillo por aquí Bueno, sandwich Es enorme Son siete sandwiches aquí Yo tengo un omelete Con unas patatas Muy bien Nada, nada Tranquilo Muchas gracias Muy bien, muy bien Pues muy rico, tío Que aproveches el humitas, ¿o no? Qué rico Qué rico, tío No, 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 no No, no